Gente, lo que están a punto de ver en este video es un gameplay con la puliamod 762, la neta, la clase y el arma está bastante buena, casi no hablo en este video porque me duele un poco la garganta, estoy un poco cansado, llevo mucho jugando, no puedo sacar alguna partida, pero bueno, esta arma me encantó, es meta, disfrútenla, disfrúten el video y copien la clase viejos, utilicenla de verdad, es meta y esa es mejor meta que va a estar. ¿Cómo sobrevivió a eso, güey? No me voy a agachar así mera, güey, eso madre. Una bala, una bala, una bala. Una bala, una bala. Una bala, dijo el bala. ¿Una bala de queda de sniper, güey? Es porque se me cayó. Estación de suministros en camino. Mamá mami, esta madre derrite muy rico, güey. Derrite como el horno, el queso. Gato, madre esa frase, Fai. No, me lo venaron. Creo que traen el sniper, ¿no? Como si fuera su fusil, viejo. Escapto, madre. Oye, me gustó un chingo Z, te lo juro, güey. Creo que es el mejor meta, güey. Que he probado, el que más satisfacción me da, güey. ¿Sabes? Con el que me siento más cómodo. Literal, tiene un chingo de strafe. Esto es buen strafe. Tiene buena movilidad, güey. No está pesada el arma. Sí es pesada, pero no está pesada. No sé si me explico. Tiene un chingo de bales. No tiene retroceso y tiene una cadencia pasada de burger. ¡Burger! ¿Pero nomás? ¡Chinga! ¡Una la base! ¡No, no, 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 no! Como si fuera su fusil, mamón. Hyperny, qué potente meta, güey. Lo que pega. Nah, es que este... Te lo juro que es de las mejores armas que he probado. O sea, sí ocupa esa habilidad para esto, de cierta manera. Pero es un hecho que no tiene recoil y tiene mucho daño. ¡No! Es que mira la pinche movilidad y el strafe que tiene, güey. Localizamos al resto. Baja confirmada. Localizamos al resto. ¡Miento en línea! ¡Qué rico! ¿Disparan? Sí, güey. ¿Talado? 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 ¿Dónde puedo agarrar mil dólares? Vamos a comprarla acá, ¿no? ¡Suministros! ¡Son objetivo marcada! ¡Vía libre! ¡Asilo! ¡No mames! ¡Vacos mil ministros! ¡Aca arriba alguien! ¡Es que compré un ataque, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No vieron los otros, güey! ¡No vieron al resto! ¿Creen que sí les ganan los dos o no? ¡Ese otro tiene chingo de miedo, güey! ¡A ver, un bote se metió por acá! ¡Impacto! ¡Sin éxito! ¡Ostivo abatido! ¡Marcando a los demás! ¡Son objetivo marcada! ¡Vía libre! ¡Ahí están peleando hasta acá! ¡Yo creo que los vatos no están en el... ¡Ah, sí, están en el top! ¡Tengo que ganar los viejos! Me quedan contra dos personas Bueno, un dúo, pero no sé dónde están ¿Estarán en el tope esos datos o no? Gato, madre Qué potente meta, me encantó, güey Ojalá no lo nos ve nunca, güey Me mama esta arma chingo de bala El movimiento y cadencia, retroceso Nada, gato, tío, tío, tío Tío, 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 t